Nos encontramos en la oficina de atención ciudadana en Palacio Nacional, Presidencia de la República, con la finalidad de hacer entrega de una invitación al presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de que visite la comunidad de Coatepec, Guerrero, la tierra de la abuela de Cuauhtémoc, en donde se realizará la ceremonia de equinoccio de primaveras Tlacaxipehualistli y también se realizará una actividad para efecto de conmemorar a Benito Pablo Juárez García, el presidente Benito Juárez, un presidente indígena en una comunidad originaria como es el caso de Coatepec, el próximo 21 de marzo del 2023.